Bienvenidos a Patio Sonoro, la plataforma número uno de la música llanera. Aquí celebramos la música llanera como nunca antes. Desde emocionantes eventos vibrantes que llenan el alma, hasta subastas de ganadería de alta genero. Disfruta de nuestros podcasts donde la tradición y la historia cobran vida. Patio Sonoro, donde la pasión por la música llanera se vive intensamente. Únete a nosotros y se parte de esta fiesta cultural. Patio Sonoro, el sonido del llano en tus oídos. Suscríbete, somos Joropo.